Cerrando con las festividades del mes de septiembre, los turistas que visitaron el Parque Nacional Volcán Masaya durante este fin de semana disfrutaron de un carnaval ambiental que contó con presentaciones artísticas de baile urbano y otros ritmos alrededor de los majestuosos paisajes que se pueden admirar en este sitio turístico. Y un grupo talentoso nuevo que le estamos dando la oportunidad porque obviamente el Volcán Masaya aparte de ofrecer los atractivos turísticos, también ofrece un valor agregado que es algo de cultura para cada uno de nuestros visitantes. En este momento está acompañando un grupo nuevo que se llama Anicadas del municipio de Ticuantep, entonces ellos derrochándonos con su talento. El Parque Nacional también ofrece distintas opciones para los amantes del senderismo y ciclismo de montaña, pues se cuentan con senderos y miradores a los cuales los visitantes pueden ir con guías, además de admirar durante la noche el lago de lava del cráter Santiago. También tenemos senderos de variedad para personas que están comenzando, para profesionales, de igual manera también el ciclismo y también tenemos lo importante de la parte histórica que es en el centro de visitantes que encontramos el museo. ¿El valor de la entrada? De las 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde tiene un costo de 50 Córdobas para nacionales y 150 Córdobas para extranjeros, que es en el horario diurno y el horario nocturno que inicia a partir de las 4 y 30 hasta las 7 y media que tiene un costo de 183 Córdobas nacionales y 365 Córdobas extranjeros. Con imágenes de Ibis Ortiz para Multinoticias, les informo, yo soy Chiriboga. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.